¡Suscríbete al canal! Creo que invocas como moscas y las moscas aumentan tus estadísticas Es curioso, el diseño es muy bonito Fijaos, volamos, lo cual ya está muy bien Tenemos el daño muy bajito Uno menos de Tier Delay que los demás personajes Muy poco rango Y bastante velocidad, ¿eh? Pero no sé muy bien qué es lo que hace el personaje, ¿eh? Invocas como... Vale, invocamos una... Hemos invocado una mosca al matar a ese enemigo, ¿no? Vale, Tier Stop O al matarlo o al limpiar la habitación Ahí va, se ha estampado ¿Hemos ganado velocidad? Vale, vale, creo que entiendo Cuando limpias una habitación parece que te sale una mosca, ¿no? Ah, no, cuando matas a un enemigo O es al azar Se ha estampado y he ganado Tier Delay Ah Ni Cricket Buddy me gusta Eso sí, tenemos una mierda de rango Dios, qué poco rango tenemos ¡Ah! Vamos casi a melee, loco Qué mierda tenemos Vamos casi a melee Vale, las moscas generadas son al azar Safety Cat Aparecen más píldoras Vale Hostia, qué poco rango Tengo siete de rango Qué barbaridad ¡Ay, Dios mío! Dame algo Dame una mosca, por favor Vale, parece que las moscas Aparecen random Entonces se suicidan Y te aumenta una estadística Está curioso eso, ¿eh? Hostia, pero... Chaval Vale, ahí va Se estampa y ganamos velocidad Está gracioso eso, ¿eh? Pero quiero daño, por favor Eh, esa es de daño, seguro Esta mosca gigante es de daño, seguro A ver Sí, cerca de 25 Uf Pero la generación de las moscas es totalmente al azar, ¿eh? Por lo que veo Convierte todo en bombas, ¿no? Ah, por cierto Sí, me habéis comentado ya Mierda Que me queda un logro por hacer Un logro bastante complicado Que es Ace of Spades Si no me equivoco O sea, desbloquea el objeto de Ace of Spades Con el desafío It's the Key It's the Key es uno de los desafíos más complicados del juego Porque tienes que matar a The Lamb ¿Vale? O sea, el final del camino de abajo Sin coger en toda la run Ni corazones Ni bombas Ni monedas ¿Vale? ¿Por qué es difícil ese desafío? Muy sencillo Porque puedes coger cosas Sin querer ¿Vale? Puedes coger cosas Sin querer cogerlas Gente, yo creo que voy a hacer rerun, ¿eh? Porque el rank Madre mía, el rango que tengo Por favor, dame rango, tío Dame Dame el zapato Dame el tacón Dame el tacón, por favor Wow Han salido un montón ahí, ¿eh? Dame el tacón Dame el tacón Mierda ¿Podría coger ese Corazón? Nada, pasando Entonces puedes coger cosas sin querer Puedes ir muy bien Todo lo que tú quieras Pero primero, necesitas una buena build Para llegar hasta Hasta delam Y segundo No coger nada Lo cual es complicado Porque igual te despistas Rompes una fogata Y te da una moneda Y ya está Perdiste la run ¿Sabes? Entonces, me parece bastante complicado En ese aspecto Vale Las estadísticas se pierden De un piso a otro Las estadísticas que consigas Son para el piso en el que te encuentras Importante, ¿eh? Eso es importante Es importante saberlo Quiero decir Que no son permanentes Molaría que fuesen permanentes Me han bloqueado ahí Me cuesta horrores Nada, chicos R-roll Vamos a volverlo a hacer Porque no puedo jugar con A melee Me gusta mucho Cricket Buddy Me encanta Cricket Buddy Pero Siete de rango O sea Olvídate A ver Quiero saber En esta ronda Dame algo guay, tío Vamos a ponerlo Espérate Vamos a hacer una cosa Y es Llevarnos esto Más o menos Más o menos Al centro Gerier Coño Eres tonto Vale Bien Me gusta Me gusta mucho Y ahora si tengo Súper poco rango Que objeto tan malo Que objeto tan malo El Battervin Este Pero bueno Me gustan mucho Me gustan mucho Los pulmones De monstruo Excited Que guay, tío Mola mucho Como salen esas mosquitas Eh ¿Aumentará con la suerte? O sea Las mosquitas que consigas Aumentarán con la suerte ¿Cuánto daño hacen? Blood Cloth Muy bien Vámonos Está muy guapo Este personaje Bastante currado, eh Bueno Bastante currado No Bastante currado Estaban los de Jojos Por ejemplo Pero está Está guay, tío O sea No está roto Como estaba Samael ¿Os acordáis? Joder, Samael Estaba muy roto Eso daño Maravilloso Uh, esa velocidad Más corazones eternos Me gusta Ah, y la mosca azul Es tier delay I like it Está muy guay Este personaje ¿Le afectará El factor de suerte A las moscas generadas? Este sería genial, ¿no? Que le afectase El factor de suerte Flysack Se llama, ¿vale? Podéis buscarlo En la workshop Hay un montón De personajes, chicos Pero un montón Uno de 15 Probabilidad de conseguir 3,5 daño Cuando matas a un enemigo El efecto dura Toda la habitación La habitación La habitación es un poco pocho Mejor que dure En el piso, ¿sabes? Todo el sótano Quiero comprobar Si teniendo mucha suerte Aumenta la probabilidad De aparecer moscas Eso sería genial Me gustaría mucho eso Bueno, pero al menos Es mejor que esto Que la judía Esa es una mierda Como un piano, chicos No lo entiendo No lo entiendo, la verdad Porque hay objetos Tan estúpidamente Malos Uh, me gustaría mucho El cupón Y me gustaría mucho El 1 más 1 Tío, me encantaría El 1 más 1 Ah, me gustaría El 1 más 1 Y el cupón ¿Te imaginas que Habiera? Hubiera una posibilidad De que saliera Una mosca dorada Que te da dinero Cuando revienta Bueno, eso molaría un montón No han pensado en ello De verdad Mira todo Todo lo que voy consiguiendo Como aumenta el daño Como mola No creéis que molaría bastante Una mosca que fuese dorada Uh, tier sap Me gusta Azaim Judas Azaim me gusta Pero Ah, él podría coger Judas Y suicidarme Pero claro Responería como Judas Bueno, responería como Bueno, sí Perdería Nada, perdería Flysack No puedo, chicos Estamos probando el personaje Sería bastante injusto ¿Sabes? Convertirnos en Judas Ahora en el segundo piso Pero un error convencional Yo ahí me habría cogido eso Me muero y me transformo Y habría estado bastante OP Uh, eso está muy guapo, eh Uh, eso está muy guapo El primer enemigo que mate Se explota en veneno Y envenena a los demás Para habitaciones con muchos enemigos It's massive Ahí, ahí La rojita La mosquita roja Esa es la buena Eh Quicker Charge Va Va a llevar Quicker Charge Simplemente porque conseguimos Si conseguimos algún activo mejor Mira, romper esto Tostamente da moscas Curioso ¡Ah! Genier Bueno, en este piso De todas formas era complicado Que me saliera alguna Alguna Algún pacto ¿Lo puedo limpiar todo? ¡Opa! Erita es mal Daño y vida Me gusta 50% de probabilidad De soltar una bomba Cuando coges una llave No me están haciendo muchos corazones eternos ¿Verdad? Nada, paso Vámonos Nos falta vida, tío Corazones azules y negros Me vendría muy bien Para proteger el pacto Está muy guay, eh El contagion ese Por cierto Un suscriptor Hace ya unas cuantas semanas Me hizo un par de mods Lo que pasa es que No los he probado, tío Me he olvidado Si me estás viendo Lo siento Los probaré Intentaré probarlos mañana, ¿vale? Me hizo un par de mods Muy chulos Y los voy a probar mañana Los voy a probar mañana, ¿vale? Mira, uno más uno otra vez ¿Dinero? ¡Aj! ¡Aj! Dios, salen un montón de moscas, eh ¡Ey! ¿Y esta habitación? Espera un momento Eh... Eguaz no Blank ¿Por qué no? Me la voy a llevar Todos son de lovers Me dan un montón de lovers Para dar vida aquí Me gusta esta habitación, eh ¡Bien! ¡Bien! Me he aumentado el daño Y me he bajado el tier delay Me gusta Vale, the lovers The lovers Justice Una moneda azul Maravilloso Maravilloso Estupendamente Rico Fabuloso Estupendo Eh... Ya Esto me gusta realmente, eh Infectation 2 está muy bien Arañitas cuando matas enemigos Está bien ¿Ves? Por ejemplo Una mosca así Pero que sea dorada ¿Sabes? Que tenga un drop muy raro Muy bajito Joder Bueno, health down Me ha quitado un corazón azul No pasa nada Que tenga el mismo efecto Que los corazones dorados, ¿no? Que cuando te pegan Pues esa igual Esa revienta Y pum Dinerito Estaría genial Dios Infectation shot Tío Estoy petado de moscas De arañas Aunque las arañas son ligeramente peores Que las moscas Si no me equivoco, ¿no? Porque las arañas no van a por los enemigos Las arañas van por ahí Y si tocan un enemigo Pues dañito Pero no hacen mucho, ¿no? Dios Abre una bomba aquí Igual sale Mayimus Uh, llega a salir Mayimus La triunfada padre Tears up Me gusta Eh, tenemos tienda Tenemos tesoro Vale, hay que ir ya por el boss Es que te descuidas Y te salen un montón de moscas Me gusta este personaje Me gusta mucho Me gusta el concepto X-Max Me gusta mucho el concepto del personaje ¿Qué currado está? Me ilusiona Cuando un personaje está guay Me ilusiona mucho Hombre, llevamos años Con los mismos personajes Pues Probas algo nuevo Y joder, la ilusión Me repito mucho, tío Pero de verdad La comunidad modder De todos los juegos No solo de Isaac O Starry Valley O Minecraft La comunidad modder La verdad que es una bendición Para los juegos, tío Sean indies o no Porque también hay mods Para, por ejemplo Dark Souls Que son una maravilla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rackman? ¿Qué pasa si me lo como? Uno de daño Y uno de suerte ¿Vale? Rune Estaba ahí Mira Dos de daño Que había ganado Con moscas Dos de daño, tío Voy a poner una bomba aquí ¿Qué me das? X-lax Makes you large Esta la conocemos Paralysis Paralysis A ver eso que No tengo un esquema Grande, ve Venga, me parece ¿Qué es eso? Espera un momento ¿Qué coño es eso? Espera, ahora ¿Qué cojones es eso? A ver ¡Bobo! Cuerpo de Guppy Tears down O sea, tear delay Me baja Bueno, me sube Tears down Tears down On the ground Vale Las lágrimas que caen al suelo Hacen aparecer una mosca Solo funciona En cuartos hostiles Vale Pues con pulmones De monstruo Esto es un combazo, ¿no? Siempre me había preguntado ¿Por qué no había Un cuerpo de Guppy, tío? Pfff Caja de Pandora Vale Vamos a coger primero La caja de Pandora Que tenemos que guardarla Estamos en Estamos en Depth 1 En Depth 1 Conseguiríamos Cuatro corazones de alma Y en el útero 1 Dos boss items Vale Pues me llevo esto Siempre me he preguntado ¿Por qué no está el cuerpo de Guppy? Porque está el cuerpo de De Cricket Pero no está el de Guppy Guppy's body Más 11 Bueno, pues no importa Porque hacemos así Las que tocan el suelo Se convierten en moscas Hostia Que OP Bueno, el El cuerpo de Guppy Es de Del Del personaje Vale Es un objeto Del personaje Del mod Vamos Que guay Dios Estoy roto, tío Y esas moscas No, esto está muy roto Esto creo que está roto El cuerpo de Guppy Está roto Porque yo fácilmente Puedo quedarme aquí Tirando Bueno Ya no salen más Voy a darme esto Me gustaría darme esto La visión O el mapa La visión o el mapa Ves Puedes quedarte aquí Tirando Aquí en el boss ¿Ves? Y creando moscas Te quedas aquí Creando moscas Te alejas de él Todo lo que puedas Little Gish Ese ya no me vale para nada Rotten Baby No me vale para nada Está un poco broken Sí Está un poquito broken El cuerpo de Guppy Demasiado Demasiado broken Bombita aquí Uh, Tears Up ¿Lo he visto por ahí? Ahí Menos 4 Maravilloso Y Tears Up también Qué maravilla Bueno, pero ya no me baja de 29 ¿Cuántos Tears Up hemos cogido? Ah, la percha La percha y varias píldoras de Tears Up Creo que llevo 3 o 4 ¿Alguien me puede explicar cómo funciona el Tears Up? Quiero decir Ya no me da nada Hay objetos como Tears Up Que te pone más 1 Por ejemplo O más 0,35 Pero hay otros que te ponen 0,7% ¿Sabes? Y claro Me pone más 0,35 Y me baja 4 0,35 ¿Qué? ¿Lo veis? 0,35 Pero hay otros que son porcentuales El Ghost Pepper Vale No soy muy fan de Ghost Pepper Bueno, es un objeto que sale poco, ¿eh? Realmente Ghost Pepper es un objeto que sale muy poquito Pero bueno, Ghost Pepper no era el que te hacía daño a ti mismo, ¿no? Eh, voy a llevar el de las maldiciones Me gustaría poderme llevar el de las maldiciones Por favor Dame el de las maldiciones Joder A ver si puedo llevarme eso Conseguir algo de dinero y llevarme esto La Black Candle Que me encanta Voy a romper esto, ¿eh? Vale Para, 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 pam ¿Qué hay aquí? Dinerito, por favor Tres monedas me vendrían muy bien Por favor Portaos bien Ah, mierda Voy muy lento Vale Maravilloso Gracias Voy a por mi objetito De las maldiciones Es que mira todo lo que llevo Y tengo dos Tengo un montón de moscas ¿Las veis? Rojas, azules, amarillas Que claro No pueden conseguir matar a nadie Estamparse No pueden conseguirlo Eh, Bies mejoraba a los familiares Vale Uh, se despeja todo Estoy grabando Tengo audio Bien Para, 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 pam Hi Priestess Bueno, me lo voy a llevar Mira, mira Intentan estamparse en la cosa Esa Esa Son bastante imbéciles Como yo ¿Qué me ha dado? Addicted Addicted ¿Qué hacía? Ah, vale Recibías un corazón entero En la sala Coño, no la vi Otra vez Tears Up Tío, hay runes En las que no me salen Ni un solo Tears Up Y otras como esta Que me salen todos Vale, yo estas Moscador Estas moscas Rojas Que me están siguiendo ¿Las puedo conservar Para el siguiente piso? Ok Van a estamparse Las imbéciles Joder, macho Uh, es Molrock Joder, me cago en la puta Pues one shot Eh, me tengo que llevar El Trinity Shield Vamos a romper esto Si aumentamos las probabilidades Guau, voy muy roto Ok El corazón de Isaac Uf, uf, uf Flashes de Vietnam Del puto Guardian Del guardián Del reto Uf, flashes de Vietnam Muy fuertes además Si rompo esto Vale Dejes activar elementos Y cojo eso Vale Flashes de Vietnam Vale, aquí voy a tirar Ya la caja de Pandora Supuestamente me da dos ítems ¿No? Placenta Bien Y el látigo 48 hours energy Está muy bien Dios, pero me ha bajado La velocidad de movimiento Una barbaridad, eh ¿Por qué me ha bajado tanto La velocidad de movimiento? Ah, la piedra La small rock, ¿no? La small rock, ¿verdad? ¿Pero tanto? Bueno, igual es que tenía poco Ya de por sí Porque el personaje Creo que tiene poco De por sí Pero parecía que tuviera más Por las moscas, ¿no? Que me aumentaban Esa estadística Por cierto, lo mejor De la caja de Pandora Yo creo que es Llevarla hasta No sé si es en catedral O en the chest Porque ganas un corazón Un objeto De la habitación del ángel Claro, te puede dar Godhead Te puede dar Sacred Heart Te puede dar Trisagion Cualquiera de estas Oh, Holy Mantle Pero bueno Me da un poquito igual Yo lo tiro aquí Me da dos objetos Soy feliz No soy una persona exigente Para nada Voy terriblemente OP, ¿eh? Vale Por cierto, una pregunta ¿El logro de las 30 dailies? Eh, ¿hace falta que las gane? ¿O simplemente puedo entrar Suicidarme y ya está? ¿Alguien lo sabe? ¿Sabéis lo que os digo, no? Hay un logro que es participar En 30 daily runs Si dono vida Ahí pierdo El pacto, ¿verdad? Nada, paso Voy a reventarle Bobo Chicos, no te hagas de rogar Bobo Bueno Pues eso Hay un logro, chicos Que es hacer 30 daily runs Lo que no sé Sé que no son consecutivas Eso De eso estoy Absolutamente convencido Sorravino no me vale Contrato Uh De eso estoy Absolutamente convencido No son consecutivas Pero yo lo que quiero saber es ¿Puedo hacer la daily Entrar Suicidarme Y salir ¿Y cuenta? Necesito que alguien Me lo aclare Y me lo diga Porfa Para ir haciéndolo ¿Sabes? Es que hacer 30 dailies Es una pereza Pero titánica Entonces lo que pensé es eso Y dije Mira Pongo la daily Me suicido Y salgo Y ya está Yo creo Yo creo que cuenta Porque A ver Te has muerto ¿No? En plan de Bueno Gracias por participar ¿Sabes? El juego no puede identificar Cuando yo lo he intentado Simplemente pues para ganar O lo he intentado Por suicidarme Y ya está Yo creo que puede contar así Habrá que probar Cantidad de bichos Que tengo Por Dios Y por aquí no era Llevaré Igual llevo 8 o 9 En total Dailies intentadas Contando las que gané Para sacar el logro De las No sé si eran 4 o 5 consecutivas Que creo que era el router ¿No? Lo que desbloqueamos El router roto No me acuerdo ya Vamos Es uno de esos logros Bastante tediosos O sea hacer 30 dailies Es que imagínate Que sea ganar 30 dailies Ganarlas ¿Sabes? Da igual que sean consecutivas O no Ganar 30 Eso es un puto coñazo Tío O sea no No sé No me parece muy divertido Que digamos La verdad Pero si toca ganarlas Pues nada tío Habrá que Apechugar ¿No? ¿Podemos hacerlo? Pues para sacar contenido Estos dos meses Que quedan Para Repentance ¿No? Puede ser Y toda velocidad de movimiento Tío Podríamos tomarlo de esa manera Para sacar contenido Ya está Aunque sean No sé si os gustaría eso ¿Vale? O hacemos full mods ¿Vale? O lo vamos alternando Con las daily runs Aunque sean un poco pochetes Pero Por traer a Isaac ¿Sabes? ¿Qué teníamos? Ah esto Hacia arriba Decidme en los comentarios ¿Qué preferís? Lo que queráis Gente Yo os doy lo que queráis Vosotros pedidme Que yo os lo doy Qué bonito es ¿Esto qué es? Mierda Addicted Addicted Es que Todas las moscas Que aparecen Cuando disparo Es que claro A ver Tengo pulmones De monstruo O sea jodido Tengo un convaso Para el cuerpo de Guppy O sea me gusta mucho El concepto De cuerpo de Guppy Lo que pasa es que Con pulmones de monstruo Está muy rato Mira todas las moscas Que se generan Tío Au Me gustaría saber Qué dice la canción ¿Sabes? O si dice algo ¿Una tienda? Qué raro Esto no me vale Para nada Pues mira La bomba que me has dado Es la que te va a Reventar la cabeza Pum Estúpido Así que Ya no veo Las moscas Que genero Si es que Las estoy generando Vale Si acabo de generar Una El daño Tío Qué locura Me da igual El daño Que me hagas A ver No me da igual Pero Vale Vamos He comido daño Aquí de gratis Porque me la suda Porque puedo Aquí ya va a tener Más cuidado Uuu Espérate Esto está guay Sister Maggie Es un poco Mierda No te voy a engañar Dios Qué fea es la peluca De mamá A ti Ahora Gracias Exlax Burp Excited Paralysis Dios Dios Las guadañas Qué grandes son Qué pasa Ah De guarro Vale Uff Qué paliza le he dado Yo creo que El alo este De veneno Que me da El diente podrido Igual debe ser Un poquito más grande ¿No? Bueno También es que yo soy muy grande Mira Paralysis Burp Ay mira Paralysis Soy imbécil Lo sé Buen combate Está muy guapo El personaje Está muy guapo El personaje Muy currado Tío Muy currado De hecho Diría Que es de mis favoritos Te lo juro Diría que es de mis favoritos Eso sí Hemos sacado una sinergia brutal Que es con el cuerpo de Guppy Más pulmones de monstruo Es ridículo Porque claro Disparas un montón de lágrimas Con el cuerpo de monstruo Estas tocan el suelo Y al tocar el suelo Generas un montón de moscas Eso no puedes Bueno Puedes hacerlo Sí Con una build normal De lágrima a lágrima También Generas menos Pero bueno Guapísimo Flysack Chicos Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Pues lo que comentábamos Sobre las daily runs O sobre el logro Que os mencionaba De las 30 dailies Si me podéis sacar de dudas Estupendo ¿Vale? Y espero que os haya gustado Nos vemos Chao ¡Suscríbete!